Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Dragon Age, dándole un poquito de caña al Inquisition Y bueno, vamos a ver, tenemos bastantes cosas que hacer A ver... A ver, el libro de Barrick, en fin Seguridad contra los saqueadores, tenemos bastantes misiones por aquí Me gustaría hacer alguna antes de seguir El señor de los caballos, que es lo de los caballos para la... Astrario, grieta, 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 no sé qué, no sé cuánto A ver... Vámonos al refugio, todo eso lo dejamos, cuatro días Vamos al refugio porque vamos a elegir la misión entre templarios y magos Vamos a ir a los magos A ver qué tal Ta-ta-ta-ta-ta-ta, esto es una lección chunga Antes de nada, vamos a investigar Antes que me olvide Vamos a investigar Estamos aquí en entrada Las pociones Vamos a ir al alquimista y vamos a investigar las potis Que no las tengo investigadas Vale, pociones Pociones de salud Aumentar la curación Necesitamos 29 reciosélficas Tenemos 111 Y un loto del amanecer Investigar Y para esto necesitamos 5 loreles del profeta No tenemos ni una Vale, bien Poción de regeneración Investigar 18 raíces Una raíz elfica real Tienes 3 Aumentar duración Pues ala Profeta, nada Aumentar curación También Investigar Vale, pues hemos aumentado la duración y la curación Y todo lo demás de momento no Vale Poción de lirio Investigar Aumento mana máximo Si ni siquiera puedo ponérmela todavía La poción de lirio Tónicos Granadas Todo eso todavía lo desconocemos Hay tónicos, hay granada Hay de todo aquí En este juego Poción de lirio Necesito un hueco más ¿Cómo se sacaba un hueco más? No me acuerdo Go Hemos mejorado las pociones Que eso siempre es buena idea Siempre Así que Vamos Por aquí No he cogido los libros De estas zonas Ahora que lo pienso Vamos a coger los libros No tardamos nada Pero claro Los cogí en la otra partida Debe de haber varios libros Por aquí Mira aquí hay uno Es que todo esto Es experiencia Parece una tontería Pero los libros dan 75 experiencia La jerarquía de la capilla Esto no cogemos nada En un sandiamen No tardamos nada Esas son puertas Que Del calabozo Este es el hotel Del refugio Todas esas puertas Son las puertas De abrir con un pícaro Así que nosotros no podemos Nada más Vamos a la otra parte A la otra habitación Y Guardamos partida Porque vamos a Tener que elegir Entre misión de templarios Y magos Vamos a ir a la de los magos Otro libro aquí El hacedor Esto es una de las canciones Creo Reunir al consejo Uy No he guardado partida Bueno Da igual Tengo la anterior Ahora si Veis que tenemos Las dos misiones Que antes solo teníamos una Ahí están las dos Vamos a coger Las que hemos hecho Amuleto de poder Esto será para Barrick seguramente Porque es de su libro Duro en la ciudad Es el libro de Barrick Esto Influencia Falta uno Aquí Amuleto de vida Vale Y ahora Vamos a meter aquí No me jodas que estoy yendo para allá Nueva zona Ah no Bueno Ya hice yo Más tarde Vale Hemos desbloqueado esta zona Costa de la tormenta Aquí estaba Lo de los guardias grises Creo Lo tenéis de dejar Y dar En el resto de tormenta Investigar Si Las actividades de los guardias grises Eso es muy importante Hacerlo Lo vamos a hacer En cuanto podamos Después de la misión principal Esto Es la zona De O sea Esto va a ser para Para ver igual Que pasa con los Grey Wardens Que son básicamente Pues los del Dragon Age Origins Los que Están vigilando siempre La ruina Había una frase muy guapa Que decían los Grey Wardens Que ahora no me acuerdo Como se llama La frase No me acuerdo Como era Era una frase buenísima Tío Era algo así Espérate Creo que os la puedo buscar Eh Guardias grises Frases Algo así A ver si la encuentro En serio Que me lavo un huevo Ay No sale aquí Bueno Mola porque decía algo así Como En la vida Vigilancia En la muerte Descanso En la no sé qué Molaba bastante El este El ritual Que hacían Y todo el rollo Los secretos De Andraste Vamos a enviar a Esta tía Que es la que menos tarda 39 minutos Gracias a todo lo que hemos conseguido ¿Sabes? De los Agentes esos Eh Rescata las tropas Desapartidas en Ferelden Disponible Cuesta 8 Joder 8 puntos de poder Loco Vale Esto desbloquea zonas Básicamente Jenny la roja Y A ver Por Lice Lo juego la verdad Corte Jenny la roja Soltaría Otra Jenny la roja Lo salve Ya está Venga Templarios Campeones de los justos Y En quedo susurros Las dos cuestan 25 de poder Vamos a los magos Optar por los magos Imposibilitará Cooperar con los templarios De acuerdo El castillo de risco rojo Y los magos Que podrían cerrar la brecha Están bajo el control Del maese Alexius Un sectario Venatori Obsesionado Con Travellian Que posee el poder De alterar el tiempo Ha enviado Amablemente A Trevellian Al castillo Solo a él Para negociar Obviamente Se trata de una trampa Pero Leliana Y sus agentes Podrán infiltrarse En el castillo Y eliminar la amenaza Venatori Mientras Alexius Está distraído Es arriesgado Pero también Nuestra mejor oportunidad Vamos a elegir los magos Alessius Amoriozich Amable por su parte Oh Redcliffe castle Is one of the most Defensible fortresses In Ferelden It has repelled Thousands of assaults Si vas a ir allí, vas a morir. Y perderemos las únicas herramientas que tenemos de cerrar estas ruedas. No lo permito. Y si no intentamos encontrar a Alexios, perdemos a los mages y dejamos un poder hostil en nuestro dorso. Incluso si pudiéramos asaltar a la Keep, sería por no. Y nuestra armada de Inquisición, marchando hacia Ferelden, provocaría una guerra. Nuestras manos están muertas. El Magistre nos ha explotado. Si vamos para allá y conseguimos matar al cabrón ese, al Alexios ese, los rebeldes se vienen con nosotros, los magos rebeldes, porque los quedan liberados, está bajo el control de esa gente. Vayamos a por los templarios una puta mierda. Creo que esto no ha terminado. El hijo de la majestad, Félix, me dijo que Alexios está en un culto que está obsesionado conmigo. Me parece que ellos recibirán nuestras disculpas y irán a su negocio. Pero permanecerán un peligro y un poderoso, sin que actuemos. No podemos aceptar la muerte ahora mismo. Hay que tener una solución. ¿Dónde está el Isle de Redclin? Se fue, se fue. Bueno, le echó el Alexios ese, seguro. Después de que se desplazó, Arlt Egan se va a ir directamente a Dunarim para pedirle al Granado por ayuda. Me odio que él quiere nuestra asistencia, una vez que la armada de Ferelden le da la siege en su castellano. Espera. Hay un pasaje secreto en el castellano, una ruta de escape para una familia. Es demasiado larga para nuestras tropas, pero podríamos enviar a los agentes. Es demasiado risco. Estos agentes serán descubiertos bien antes de llegar al Magistre. Es por eso que necesitamos una distracción. Quizás el envío de Alexios ha ganado tan mal. Focuse su atención en Trevelyan, mientras que tomamos los Tevinces. Es risco, pero podría funcionar. Fortunadamente, tendrás ayuda. Mira este. Este hombre dice que tiene información sobre el Magistre y su comandante de su método. ¿Qué pasa, bigotes? Estos espacios nunca van a pasar a la magia de Alexios sin mi ayuda. Así que, si vas a ir después de él, voy a seguir. El plan te pone en peligro. No podemos, en buena consciencia, pedirte esto. Pero todavía podemos ir después de los Templarios, si no te gustaría jugar con la batalla. Es por ti. Bueno. Si hacemos esto, no podemos ayudar a los Templarios, ya lo sabéis. Así que, me parece a mí que le vamos a dar. Go. La de los Templarios es súper épica. Si esta es igual o mejor. ¡Buah! ¡Mira, mira, mira! Este tío se viene obligado. ¿Veis el candado? O sea, es un nuevo compañero. Este es mago, este tío. Así que vamos a coger a Sera y a Cassandra. Ahora, nos olvidamos de Vivien, ¿vale? Otro mago. Ya somos unos cuantos de magos. El tío este, que se llama, ¿cómo? Dorian. Vivien y el Solas y yo. O sea, somos unos pocos, ¿eh? Joder. Tiene pinta de misionaca esta misión, ¿eh? Tiene pintita. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Hostia, lo guapo, ¿no? La invitación de la Magistra fue para el Máster Trevelyan solo. Los otros deben esperar aquí. Tienen que acompañarme. Tienen que deprimirme de mis atajados, ¿no? ¿Dónde está el mago? El bigote. Fion está ahí también. Mi señor Magister, los agentes de la Inquisición han llegado. Mi amigo, es tan bueno verte otra vez. Y tus asociantes, por supuesto. Estoy seguro de que podemos hacer un acuerdo de acuerdo con todos los partidos. ¿Nos los magos que no tienen voz en decidir nuestro sueño? Fionna, ¿no habrías cambiado tus seguidores a mi atención si no confiabas en mi con sus vidas? Muchos felices. ¿Puedo empezar? Es maravilloso conocer a alguien tan objetivo. La Inquisición necesita los magos para cerrar la brecha, y yo los tengo. Entonces, ¿qué te ofrezas en interés? Sé que me queréis muerto. Sé que me queréis muerto. Sé que me queréis muerto. Si te crees en eso, me maravilloso que has decidido venir de alguna manera. Él sabe todo, padre. Félix. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hemos asegurado de desarmar tu caja antes de entrar. Espero que no te preocupes. No tengo ni idea de ver tu sabiduría, estoy seguro. Te pasas en mi compañero con tu marca perdida, un regalo que no entiendes ni siquiera entiendes, y piensas que estás en control. ¿Qué? ¿Vuestra marca robada? Vuestra marca robada, dicho. No hay nada que un error. Si lo sabes tanto, me encuadra. Dime qué es esta marca en mi mano. Esa es pertenida a tus mejores. No empezaría a entender su propósito. Padre, escúrate a ti. ¿Sabes lo que suena? Se suena exactamente como el tipo de cliché vilano que todos nos esperanían. Dorian. Te dio la oportunidad de ser parte de esto. Me dejaste. El más joven tiene poder. No creerías. Se levantará el imperio de sus espacios. ¿Eso es quien te sirve? El que mató el divino. ¿Es un mago? A pronto, él se convertirá un diablo. Él hará que el mundo venga a los magos una vez más. Nosotros regalaremos de los océanos de Boric, a los fracos. No puedes involucrar a mis personas en esto. Alexius. Esto es exactamente lo que tú y yo hablamos nunca queriendo que suceda. ¿Por qué habrías visto el flechazo? ¿Cómo van cayendo los guardias? Esos son los agentes de la Eliana. No. No. Es el único camino, Félix. Él puede salvarte. ¡Solverme! Hay un camino. El más joven prometido. Si. Si. ¡Ay, mi madre! Colega. Bueno, bueno, bueno. Ojo, eh. ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa aquí? ¡Bum! Solamente estamos este y yo, eh. Ojo, ojo, ojo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Motor de oro! ¡Bum! ¡Bum! Un desplazamiento, hemos acabado en el principio Alexius usó el amulet como un enfoque, nos movió a través del tiempo ¿Vamos adelante en tiempo o de vuelta? ¿Y cuánto? Esas son preguntas excelentes Tenemos que descubrir, ¿no? Veamos alrededor, ver dónde nos llevó el rift Y luego podemos descubrir cómo volver Si podemos Alexius mencionó a un viejo en el hall ¿Sabes quién estaba hablando? El líder de la Venatoria, supongo Alguna majestad aspirando a la heredad Es el mismo truco Vamos a jugar con magia que no entendemos Nos hará increíblemente poderosos Evidentemente no importa si nos rompamos la familia de tiempo en la cruz ¿Cómo que me sigues, piratón? Tú lo que quieres es verme culete Esto está lleno de lirio rojo, ¿eh? Ojo, cuidadito Dos magos sin destino Me he cagado Go, go, go Adiós celdas superiores, pues muy bien. Es verdad, tenemos un tío nuevo, y tiene todos los puntos aquí para ponérselos, ¿me entendéis? Vamos a ver, este tío es mago también, si va a sustituir a la Vivian, porque me gusta más que la Vivian, creo que le voy a meter todo el árbol entero de esto, por lo menos esta, esto que es importante, y le voy a meter hielo, que el hielo mola un huevo, ya veréis. Esto, esto, la mina y la ventisca, esto aquí, esto aquí, eso es la mina, la ventisca, ah la ventisca es un punto más, me cago en la puta. Vale, venga. ¿Quién es este? Yo te conozco, este es el gilipollas, lo que pasa es que la cámara está ahí a la pared, ¿sabes? Sí, este es el tonto aquel. ¿Lo recordáis, no, antíos? Desde el capítulo anterior. Que nos da la bienvenida, todo el rollo y... parece que hay enemigos en el mapa. Yo te amo, Gabal? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde coño estoy yendo? Por aquí no es Por aquí tampoco Por aquí Había otra puerta Habrá que bajar esto, supongo, ¿no? Esto con alguna palanca o alguna mierda Esa es Cassandra Mira, mira, mira Cassandra, ¿qué haces ahí? ¿Qué? 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 No? ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no y no vuelven a la vuelta. Hazme un poco de ti. Necesito que te vayas para luchar. Estoy listo, ¿vale? Vámonos, todos vayas. Oh, por el amor de... No hay nadie muerto. Alexius usó la magia de tiempo. Habla, sende, o閉e. No puedo pensar de él. Mira, puedes quedarte aquí o ven con nosotros para luchar a Alexius. Luchar a él. Hemos probado, ¿eh? Estas demonios, dios, y... Tengo un perro. Solo... Quiero que ellos se asusten. Estás realmente aquí. Me moriré para espetar en sus ojos. Alexius ha cerrado en el tronco. Eso es donde lo encontrarás. Vale. Parte hace ser que Alexius este puso la magia del tiempo y nos mandó a mí y al Dorian este al futuro. Como en una realidad paralela que en realidad todavía no ha pasado. Pero que eso supuestamente aquí sí ha pasado. Y por eso, al parecer, parece que... venció, ganó... El antiguo ese se convirtió en un dios o no sé qué. En fin. Que se ha liado gorda. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Por aquí otra vez? ¿Por aquí otra vez? Ah, que tengo que encontrar a otro mundo. ¿Cuál es el día de hoy? ¿Cómo... Víste desaparecer... ...in el rift? ¿Cuál es el date? Necesito saber cuánto tiempo ha pasado. Vestmere... 9.42, dragón. ¿9.42? Entonces hemos perdido un año todo. ¿Y el puto antiguo ese quién coño será? No he jugado a un diablo antes. ¿Y el puto antiguo ese quién coño será? No he jugado a un diablo antes. Esto debe ser memorable. Nuestra única esperanza es encontrar el amulet que Alexius usó para enviarle a su casa. Si aún existe... ...puedo usarla para abrir el rift en el lugar exacto que nos dejamos. Quizás. Bien. Dije... Quizás. Quizás. Puede también nos convertirnos en pastas. Tienes que... Tienes que... ...tienes que... ...tienes que... ...tienes que... ...leliana. Ella está aquí. ¡Claro! 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 Antes de que el viejo... ...aparte que estás aquí. Venga. Falta... ...leliana... ...que está... ...se supone que aquí arriba... ...no. Se supone que abajo... ...Maker... ...¿porque está saliendo de las paredes? ¿Estás seguro de que quieres saber? Por aquí no se puede bajar ya. Tienes las superiores... ...ojo. ¡Bum! ¡Divertido! Toma. Para que salgan por fuera. Y ahora... ...toma ahí... ...en área. Ojo a la hostia que voy a dar, eh. Fijaros, eh. A ver si se me recarga. ¡Bum! Ni he visto cuando ha sido porque me he tenido que curar. No, no me he curado. Ahora sí. Cómo mete el puto mago, chaval. Todo en área hace esto, tío. Es increíble. Qué guapo, tío. Cómo revienta al puto mago, eh. No, y esta gente también me ha reventado a mí, eh. He gastado un montón de pociones. Mírala a esta. Está hecha polvo, tío. La pobrecita. Me queda una poti. Nada más. No, no, no... No, no, no. No, no, no. El vajado hasta el. Veamos todo lo que hay por aquí Ya no, pues al final la misión sí que mola, ¿eh? A los tempranos es la polla A ver, sobre todo por el final Pero todavía no hemos visto el final de esto Pero está bastante bien, ¿eh? Me está gustando A ver, aquí hay una nota Una oración al nuevo dios Al gilipollas es el zumbado El que se ha convertido en un dios Al antiguo ese Diario de un guarda Suministros Bébetela por ti Ahí estamos Píllala Hala, ocho potis Los suministros son siempre Nos restablecen todas las pociones Vale Vamos a... No, guardar, no Vamos a subir de nivel a los tíos estos que han subido A ver, este, el Dorian Le habíamos puesto hielo Pero no habíamos llegado a la ventisca Ahora sí Ventisca Hala Campeón Ahora es cuando Verás tú que risa La ventisca La ventisca esta Lo peta que flipas Ventisca Para hacer en verdad Mina de lleno Vale Venga Cassandra Le estábamos poniendo todo aquí A vanguardia Este lleva Lleva ya la habilidad esta De mantener A un aliado Y esto es Ignoras parte del daño transferido De los miembros del grupo Resistencia al daño 50% Hostia que guapo O sea Le pones guardaespaldas a un tío Vale Con ella Y ahora Con esta pasiva Ignoras parte del daño transferido Desde el miembro del grupo O sea Resistes un 50% del daño que te hacen Digamos que La mitad del daño De un tío al que tú protejas Ese tío le pete una hostia de 100 Tú te llevas 50 Vale Y ahora con esto Mitigas el 50% De ese daño No el 50 del 50 Si no significaría que no te harían nada Vale Si no que te llevarías 25 de daño Eso está muy bien Vamos a ponérselo Vale Y será Que le estábamos metiendo Estas habilidades Vamos a meterle parada Para rápidamente un golpe A tu enemigo Luego contraatacas A medida que cae su defensa O Cadena impacable Truth dagas Desdibuja un baile de dolor De tal cada daño Ataque una probabilidad Hostia Uno de Probabilidad de golpe crítico Con cada ataque Ojo va subiendo poco a poco Bien Y ahora si que si Guardamos partida Estamos listos Go A ver si encontramos a la Eliana Que es la que tenemos Venga Un poquito Ventisca ¿Dónde están? Hijo de puta Hijo de fuera Congélate Congélate ¿En serio me tomo ya Todas esas expulsiones? Madre mía Tengo que cargar partida Loco Toma Segadora de almas Hostia puta Con runa de crucero ¿Esto qué es? Tengo que cargar partida Ya os lo digo Seguro Es esta Creo Autoguardado ¿O es esta? Una de las dos Tiene que ser Es esta Te voy a guardar A ver gente Llevo ocho pociones No puedo gastar Seis o siete pociones Que he gastado En un enemigo Venga Cogemos esto Esto Y vamos a coger ahora Al maguete Este Al bigotillo Porque Lo que vamos a hacer Para que no nos metan Las hostias que nos han dado Y perder tantísima vida Es juntarnos aquí Tirar escudos Abrir Poner Corriendo Una runa Vale Ahora cogemos a La amiga Y hacemos el grito Para ganar Ahí estamos Perfecto Y Tente para acá Para mi lado Yuhu Boom O sea De gastar Trescientas putas pociones A no gastar Ni una ¿Qué os parece? De diferencia Me cago en la puta Si hay diferencia Segadora de almas Nos ha vuelto a dar El arma Esa del poder A ver Segadora de almas Se la ponemos a Sera Daga Daga Segadora de alma Ala Ya tiene taguita nueva Nuestra sera Anda Mira tú por donde Es que Menua diferencia Menua diferencia ¿Sabes? Es increíble Si jugamos mal A jugar bien ¿No? No es jugar mal Es simplemente Que a veces Los juegos Pues Te hacen Ir pa'lante Avanzando Sin casi Pensar O sea Sin casi Hacer nada ¿No? ¿No estás Leliana? La están Torturando Algo What the fuck ¿Cómo tienes la cara Tú? ¿Cómo estás tan vieja Si solo ha pasado un año? Le han hecho algo ¿Eh? Le han torturado Lo que sea La que tuvo Retuvo Hostia puta Tú Madre mía Le liga Hasta que das asquito Hija ¿Qué le han hecho? Tío No Está Tienes razón Tienes razón ¡Claro! Esto es todo lo que te pregunto. Algún futuro que esperas nunca existiré. He sufrido. El mundo todo ha sufrido. Fue verdadero. ¿Quieres quitaros de aquí? ¡Me cago en la puta! ¡Mongolos de mierda! ¡Para hablar! Estoy solo buscando información. No, estás hablando con Phil Siles. Nada ha pasado que quieras escuchar. Armele, te ha dicho. Acabas a cerrar la grieta. ¡Corre! ¡Entra para dentro! ¡Campeón! Ya ha cambiado. Me cago en Dios. Hay algo debajo que me está pegando. No me deja ahora. Vamos. Ya. Toma por culo la grieta. A ver, ¿qué es esto? Joder, chaval. Que me han dejado la Eliana. Estoy flipando todavía. Los muelles. El magister necesita más poder para sus rituales. Vamos a guardar por aquí ya. Porque por algún momento va a venir la zona chunga y tenemos que tener una partida guardada. Se cae para afuera. Ja, ja, ja. Qué guapo esta habilidad, eh. Dios, el rayo lo revienta, tío. Muy guapa. Esta habilidad es tremenda. Pongo un área y no pueden salir. Si salen, pues ya veis que se quedan como atrapados y reciben un montón de daño. Hombre, la habilidad es brutal. Alexios no ha querido esto. Vale. Ahora es cuando deberíamos de haber guardado partido. Pero bueno, igual. Guardamos aquí ahora. Vale, no me lo haga falta. Venga, go. Fátigo. Dios. Vale. No, abrazo invernal, no. Hazla... Eso es. Métela ahí. Vamos. Ahí estamos. A tomar por culo del mundo. Pon una mina por ahí. Ahí estamos. Para cuando vengan. Ahora van a salir. A mí me van a ignorar porque estoy atrás del todo. Y ahora salgo y altero la grieta. Ese se ha comido la mina, ¿la veis? Ahí congelado. Altero la grieta y ahora voy a poner el rayo. Bien. Os la vais a comer entera. Y ahora tú... No, no disipes, no. Mete ventisca, ventisca. Vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Madre mía. Qué combo, chaval. Qué combo, eh. Qué combo podemos montar entre la escarcha y la electricidad. La jaula. Brutal. Muy buena. ¡Hola. ¡Suscríbete! ¡Hasta de puta! ¡Hostia! ¡Que se ha cerrado! ¡Porque me ha alejado! Espera, 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 espera Vamos a esperar entonces Un poquito, nada más Así tenemos los cooldowns La jaula esta, que se me ha cerrado Vamos a ver Tú curate Venga, lo voy a poner aquí un poco atrás Tira la barrera Pero no la has tirado solo a mí, eres tonto, macho Esto ahí ¡Joder! Me cago en la puta, la estoy cagando yo solo ¿Sabéis qué pasa? Que me estoy yendo para atrás Y en el momento en que voy para atrás se reinicia Y estoy haciendo el imbécil Tengo que entrar adentro Vamos a ver, para empezar Vamos a hacerlo como Dios manda Pon aquí una barrera de las buenas Eso es Y ahora todos para adentro ¡Go! Yo pongo esto aquí Ahí está Y ahora tiramos esto Y ahora Metemos Esto Y esto Venga, ahora sí Ahora sí, coño Vamos 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 Para ¿Podré entrar ahí? Sin que me hagan daño No, alguien me está pegando No sé quién es Vamos ¿Qué me ha hecho daño ahora? ¡Oh! Esta ha costado un poco más Pero ¿Por qué lo hemos hecho mal desde el principio? Aquí perdemos demasiadas pociones Me queda una poti Qué mal, joder Qué mal combate hemos hecho ahí A ver, tenemos un combo de la hostia Entre el marica este y yo Pero claro, si hacemos una pelea mala Pues obviamente Pasa lo que habéis visto ¿Quién es el flamenco este? Que mírale Qué guapo A ver Bastón glacial Mango Aquí hay un libro Diario del hechicero Diario de Alexius Este tiene una obsesión con el hijo Todo lo está haciendo por el hijo Porque si no el hijo va a morir Por la enfermedad que tiene Entonces el otro tonto El antiguo ese El ha prometido Que viviría No sé qué Y este está cegado Bien Bien What became of Felix? Do you know? Yeah I know And you're not going to tell me You'll find out soon enough You'll find out soon enough You're good Vale, vamos a guardar aquí Que creo que ahora viene lo bueno Madre mía, que enemigos hay detrás de esa puerta, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no, por favor. Madre mía. Esto está lleno de suministros por dos lados Os puedo asegurar Que la misión de los templarios es bastante Más difícil que esto Porque apenas hay suministros por ningún lado No sé, me estoy flipando La cantidad de suministros que hay por aquí Por todos sitios Mira, mira, mira Suministros everywhere, venga Joder Vale No se ha oído todo el mundo Vale, aquí se va a liar No tengo maná No tengo ganas Deja Deja Madre mía Tengo un wombo combo Que esto no es muy normal Madre mía lo que mete el rayo, chaval Es increíble, ¿eh? Increíble Inventario lleno de la mierda Hijo put ¿Y dónde vendo yo ahora? Madre mía, chaval Joder Venga, vámonos Venga, venga, venga Por detrás como campeones, ¿no? Corre, machote La vamos a liar Ya nos han visto Me cago en la puta Mal, 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 muy mal A tomar por culo todo el mundo Dios, me encanta el mago de rayo Es que es Pa' cagarse La cantidad de daño en área que hace es Es que por eso os digo que he hecho de puta madre en cambiarme de personaje O sea, el otro personaje metió un huevo, ¿eh? Cuando hacía luego el remolino metió una barbaridad No mete tanto como este O sea, mete Mete Este no mete tanto como aquel, quiero decir Pero este es Tiene más recursos Tiene más cosas Mola más Y eso que me faltan las especiaciones Las, eh En qué me puedo convertir Y todo el rollo Que ya lo veréis Que eso es Es la hostia también A ver Creo que lo voy a ir dejando ya por aquí Porque esta misión se nos está haciendo demasiado larga Es muy larga esta misión, ¿eh? No esperaba que fuese tan larga ¡Oh, qué pena! No tenemos ningún guerrero que pueda golpear esto Ah, sí, coño Cassandra Cassandra puede, hostia ¿Cómo que no? Cassandra puede romper esto No tiene por qué hacer congelar a dos manos Me cago la puta con la mierda del inventario, tío Cuidado No tiene por qué Visar Visar Joder Es grande esto La putada es lo del inventario Me está tocando los cojones que te cagas Mira, no puedo Vale, hay que sacar algo del inventario O ponernos Espérate, hay que poner nuevos accesorios Que por ejemplo, collar, amuleto de poder ¿Para quién es este? Solo para barris Me cago en tu puta madre Curación al límite, pues esto mismo Por ejemplo, este tío Se puede poner aquí collares y de todo Un cinturón C, te ponte también, anda majo Ya está, ¿es tú? ¿Qué pronto? Ya Ya está Go Hoja ondulada Un diagrama ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se hace? Refs se rompon todo lo que se hace a Thedas, comenzando aquí. Pero si eso es lo que se hace o la brecha, ¿quién puede decirlo? Bueno, no lo sé muy bien, pero mirad todas las plantas que hay aquí. Bueno chicos, yo supongo que tras pasar esa puerta tenemos allí al Alexius ese. Así que... Nada, lo dejamos aquí ya, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado, la verdad es que me está molando mucho la parte esta de los magos. Los templarios también me moló muchísimo, a ver qué tal la pelea final, la de los templarios es la hostia. Supongo que aquí habrá un final boss también. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre, lo dejo aquí. Fragmento del libro rojo encontrado, por cierto, me acabo de dar cuenta que tenemos ahí una misión secundaria. Nos quedamos aquí, como siempre, y lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Hasta pronto, chao.